Noticias de Inmigración de la Semana Bienvenidos a Noticias de Inmigración, un espacio informativo donde traemos para usted el análisis de los hechos que dieron pie a las notas más relevantes sobre inmigración a Canadá. Estos son los titulares. Aprobación de indemnización de las solicitudes rechazadas de CSQ Nuevo programa piloto 2020 para los trabajadores agroalimentarios El primer TechDraw de Ontario invita a más de 1.600 candidatos de Express Entry con mutuaciones de CRC tan bajas como 439. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández Y para analizar estos hechos relevantes está como siempre con nosotros Jesús Hernández, consultor reglamentado en Inmigración Canadá y Quebec. Bienvenido Jesús. Hola, ¿cómo estás Wendy? Gracias por la invitación y vamos a mencionar que las personas que aplicaron un certificado de selección de Quebec y que pagaron por el estudio desde el 2012 hasta digamos el 2019 que fueron rechazados. Hay unos grupos que el gobierno determinó por las fechas y las condiciones van a ser indemnizados. Es decir, si yo pagué una aplicación de certificado de Quebec y que no procedió por alguna razón entonces y fue rechazado entonces me van a mí a indemnizar. ¿Qué significa esto? Significa que desde el año pasado, el 2018, un recurso contra el gobierno de Quebec que decía, oiga, usted cambió las leyes, cambió las reglas del juego en el proceso. Si yo cuando apliqué mi solicitud tenía unos criterios y usted dilató mucho tiempo, años en estudiarlo y en el momento en que lo estudia cambió las reglas de selección, eso puede ser como una especie de fraude claramente. ¿Por qué? Porque si yo pago por un estudio y que me cambian las reglas, pues usted ya no respetó las mismas reglas que estaban al inicio porque legalmente usted lo puede hacer, pero a mí técnicamente me engañó. Entonces hubo una pelea judicial y todas las personas que hicieron ese tipo de aplicaciones y que les cambiaron las reglas al final de la historia, pues ahora hay una indemnización. Entonces van a recuperar, digamos, no todo, puedan pagarles el grupo 1, que es los que aplicaron entre el 2012, 1 de febrero hasta el 31 de mayo del 2012 y que hicieron un tipo de aplicación con un formulario que es el 15-20. Van a ser indemnizados en un 50%. Hay otro grupo que igual aplicó entre el 2013, entre el 1 de febrero del 2012 y el 7 de junio del 2013, pero con otro tipo de formulario, ellos van a ser indemnizados al 25%. Y las personas que estuvieron entre el 8 de junio del 2013 hasta marzo del 2017 que tuvieron este rechazo, entonces van a ser indemnizados al 25% también. Es decir, en otras palabras, de las personas que conocemos y que en los últimos años dieron el seguimiento de las aplicaciones desde el 2012 hasta el 2018 y que hasta el 2019 recibieron la negativa, pues bueno, pueden ser indemnizados. Ya hay una liga, por favor, vean la liga donde pueden presentar una aplicación. Si quieren, verifiquen acá, aquí está indicado y ahí ustedes podrán presentar su reclamación. En este caso tenemos hasta el 19 de octubre de este año para pedir esa indemnización. Así es que todas las personas que se frustraron y que pagaron el certificado de selección y que al final de la historia no resultó porque cambian las reglas, pueden pedir su indemnización. Y bueno, los trabajadores agrícolas temporales son una importante mano de obra solicitada por las empresas canadienses, Jesús. Y recientemente se hizo este anuncio de la posibilidad de que este tipo de trabajadores pudieran aplicar a una residencia permanente de tres años. ¿Esto es cierto? Bien, existe un programa piloto que va a arrancar en el 2020 en la cual normalmente un trabajador de un, llamamos, skill, un nivel de trabajo, digamos, bajo, pues no podría quedar si no podía perder residencia. Sus familias no podían venir. En este caso va a haber un proyecto piloto en la cual, pues decían que trabajadores en unas áreas específicas que ni hay oportunidad de trabajadores canadienses que lo cubran, ni en el futuro se vería que lo van a cubrir. Entonces van a poder ser residentes permanentes en el área agroalimenticia. Es decir, que todos los trabajadores extranjeros temporales que vienen aquí a trabajar en el área agroalimentaria en Canadá, pues van a poder tener la admisión de este programa piloto. Este programa piloto es para todos aquellos que son los carniceros minoristas, un carnicero minorista, un carnicero industrial que trabaje en la transformación de los alimentos. Los que hacen los procesamientos de alimentos, los que hacen cosechas de hongos, los que hacen cultivos en iverdaderos, los que tienen trabajos en ganadería, los supervisores agrícolas y especializados, van a poder ya hacer aceptadas 2.750 aplicaciones. Entonces va a haber en las cuales, pues bueno, eso significaría que va a haber unos 16.500 nuevos residentes, considerando todas las familias que van a emigrar. Este programa, pues bueno, va a ser ya admisible en el 2020. Estamos diciendo que usted podría aplicar, pero ¿cómo puede aplicar? En primer lugar, debe tener un nivel de inglés o de francés, ¿ok? Si usted no tiene nivel de inglés o de francés y no está experiencia en estas áreas, no podría aplicar, pero si usted lo tiene, puede aplicar. Ahora, va a haber esa aplicación que se va a abrir, este pendiente, lo informaremos cuando se abra. Entonces usted prepare su idioma, si es que usted no tiene buen nivel de inglés o de francés, para que pueda aplicar. Y en este caso va a ser emitida un proceso que se va a desarrollar. La única provincia que no entra dentro de este programa federal es la provincia de Quebec. ¿Por qué? Porque Quebec tiene su propio programa de trabajadores. Así es que no es que sea excluido, sino que simplemente, si quiere el mismo programa, pero versión Quebec, también puede tener mayor información en el futuro. Así es que, bueno, es una buena oportunidad a todas las personas de la agroalimentación que podrían venir a trabajar, ya ser residentes permanentes. Perfecto. Y bueno, Ontario realizó su primer sorteo de tecnología el 12 de julio, invitando a 1.623 candidatos. De entrada rápida, con experiencia laboral elegible para solicitar una nominación provincial para residencia permanente en Canadá. Jesús, una noticia que muestra disposición a poner en marcha acciones en beneficio de quienes están en procesos de selección. Bien, digamos que aquí el gobierno le llama que, bueno, pues estamos invitando a 1.623 candidatos. Pero ¿son quiénes? Son todos aquellos que tienen toda la experiencia de trabajo y que están trabajando en Canadá y que cumplen con un puntaje. El puntaje mínimo que se manejó es entre los 439 y 459. Bueno, aquí digamos que es bajo el puntaje. Obvio que para un extranjero que quiera tener ese puntaje no lo podría tener tan fácilmente. Pero esas invitaciones se hicieron entre el 12 de julio del año pasado al 12 de julio de este año. Los cuales este programa de nominaciones, parte del programa de la nominación de Ontario, consiste en poder tener que las personas en las áreas de la tecnología. Aquí, recordemos que en Ontario hay una sede principal de cuestiones tecnológicas en todo Canadá y pues esos necesitan absorber una cantidad enorme de trabajadores. Y entonces esta invitación de Tech Draw, es decir, todos aquellos que se trabajan en animación, en diseño, en dibujos, van a tener, tuvieron esta oportunidad de poner su candidatura. Y por este tipo de criterios, pues fueron invitados para ser residentes permanentes. ¡Guau! ¡Excelente! Y bueno, y usted, si quiere estar bien informado, síganos en una emisión más de Noticias de Inmigración. Quiero agradecer a Jesús por compartir con nosotros tu análisis. Muchas gracias. Gracias, Wendy. Y gracias a usted por seguirnos en este y otros contenidos de este canal. ¿Ya nos dio like? Si no, hágalo ahora mismo, por favor, de like a este video, suscríbase y active las notificaciones para que pueda recibir todo nuestro contenido. Lo esperamos en una emisión más de Noticias de Inmigración. Hasta la próxima. ¡Gracias!